Tengo mi mente así que presten atención, que no hay tiempo que perder si quieres ser un ganador Yo estoy en camino y sé que voy a lograrlo, tengo el éxito tan cerca que hasta puedo palparlo Gracias de corazón a quienes en mi confiaron y apoyaron al carajo, los que en puertas me cerraron Los que me dieron la espalda y después se arrepintieron, a ustedes los perdonan porque no saben lo que hicieron Pero aquel que si lo supo y lo hizo con saña, mírense ahora en esta estrela araña No quiero despertar el rencor que existe en mí, nauseabundos pensamientos llenos de frenesí De la mano el creador y las rimas que no fallan, cinco estrellas pretachas, terroristas me acompañan Son cinco estrellas nuestros argumentos, talentos desde nacimiento Y son a los barrios que yo represento, porque el bendito rama ha muerto Son cinco estrellas nuestros argumentos, talentos desde nacimiento Son a los barrios que yo represento, porque el bendito rama ha muerto Tres, cuatro, tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, preparen su producción